¡Hola, hola mis dolls! Yo soy Millotequia. Espero que se encuentren muy bien y les mando un abrazo así súper, súper, súper grande. Nos encontramos haciendo una hermosa colaboración de el maquillaje de Nubecita que está muy famoso y es el Trends de Instagram. Entonces esta ha sido mi propuesta. Espero que les guste y yo sé que la propuesta de Pau está espectacular, está mejor dicho divina. Así que por favor continúen viendo este video y las invito para que por favor después de ver el video de Pau se pasen a mi canal a ver pues cómo realicé yo este hermoso maquillaje. Pues esta ha sido mi propuesta y espero de corazón que les guste mucho. Les agradezco por la atención y le agradezco muchísimo a Pau. Pau, muchas gracias por haber aceptado la colaboración conmigo. Me encanta mucho y me siento muy orgulloso de estar participando en esta colaboración. Así que sin más preámbulos, continuemos con el video de Pau. ¡Bye! Bueno mis dolls, bienvenidas y como ya saben y escucharon a Milo, pues ya saben que después de ver el video pueden chequear su canal. Bueno, hoy día les traemos esta propuesta que es sobre el tema de las nubecitas. Yo apliqué lo que son unos lentes de contacto fantasía y lo que hice fue aplicar un poco de corrector en la área de los ojos y sellarlo con un polvito translúcido. Luego voy a estar utilizando esta brocha de Dew Color y vamos a utilizar la paleta de Morphe o cualquier otra paleta que tengas colores vivos. Vamos a estar utilizando un color aqua y lo vamos a estar aplicando lo que es en el cat crease. Los colores los voy a estar aplicando solamente en el cat crease y en la área de abajo. Luego vamos a estar utilizando esta paleta Splash que es de OPV. Y vamos a tomar los colores que a ustedes más les guste. Pueden tomar en versiones de rosas o verdes, azules o violetas. Yo en este caso pues la verdad me encanta el color violeta morado, me gusta muchísimo. Así que fui combinándolo de esa manera. Ok, ustedes el cat crease lo pueden hacer colorido. Ahora para darle más color voy a estar utilizando el color violeta. Y lo vamos a estar aplicando este abajo, un poquito más abajo como dándole un poquito de intensidad a la sombra. Ahora vamos a tomar un color bajo con estos colores naranjitas. Y lo vamos a estar aplicando en la área de adentro, en la área interna de los ojos, ok. En la parte del párpado móvil así lo vamos jalando un poquito hacia lo que es el lagrimal. Y luego volvemos a retocar el color aqua que hemos estado aplicando para que no se nos vaya a perder ese color. Lo que sí me gustó es aplicar con esta brochita sintética el corrector. De esa manera obtenemos con cuatro toquecitos tenemos las nuevecitas. Así de fácil. Luego con esta brochita de DuColor vamos a estar aplicando la sombra blanca. Puede ser de cualquier paleta. Yo utilicé de la paleta de Morphe. Si no me equivoco, creo que sí. Yo la verdad seleccioné más esta brocha por la forma que tiene. Se me hace más fácil a la hora de aplicar en los bordecitos. Ahora este color violeta como pueden ver lo estamos juntando hacia abajo. Estamos haciendo una conexión. Así que de esta manera vamos a aplicar este color morado violeta como le quieran llamar. Yo sí apliqué bastante color. Y luego en lo que son las nuevecitas le puse un poquito de brillo. Pasé también delineado. Ustedes pueden ocupar el delineado que más les guste. Puedes hacer incluso de colores. O puedes hacer un arco iris incluso. Pero bueno, yo quise hacerlo así. Ahora vamos con la parte del rostro. Antes que... bueno, dejamos un ratito los ojos. Luego aplicamos las pestañas. Voy a estar utilizando esta base que me está gustando mucho. Luego de hacer todo lo que es este... La base vamos a aplicar lo que son las pestañas. Estas pestañas son de Scandal Lashes. Son unas pestañas muy bonitas. Y me gustó como se veían los ojos con estas pestañas. No sé, se veían súper lindas. También vamos a aplicar un poquito de corrector o base que tengas que no es de tu tono. Que sea más clara la puedes ocupar de esta manera. Nos vamos a dar un poquito de luz y con una brochita, con una brocha o con una esponja pues vamos a difuminar. Y no te vayas a olvidar de sellar lo que es el correcto. No lo vayas a dejar así húmedo porque luego después se te va a derritir. Luego vamos a hacer lo que es contorno y ponemos rubor. Ya saben que yo utilizo el piloncillo de Bisú y el rubor también de toronja que también es de Bisú. Son, bueno, son uno de mis dos colores favoritos. Ahora vamos a ponerle más color, más, más, más color como pudieron ver. Y luego vamos a estar ocupando la base blanca de LA Girl. Esta la vamos a aplicar como si fueran unas nuevecitas en la parte de lo que es la nariz y un poquito agarrando los cachetitos. Luego ponemos algunas piedritas, no sé, como es un maquillaje más fantasía la verdad. Podemos, no sé, explotar nuestra mente y poder ponerle brillos, escarcha, lo que ustedes gusten. Luego de poner las dos piedritas le puse también un poquito de escarchita como unas escamitas debajo de los ojos. Eran también en colores rosas y violetas. Luego vamos a estar acabando los ojos con lo que es la máscara de pestañas. Estoy utilizando el de Armacol. Que bueno, la verdad me gusta mucho esta máscara. Lo único malo pues para quitar es un poquito pesado. Bueno, luego esta parte si es que gustas pues la puedes omitir. Porque yo la verdad batallé muchísimo para quitarme luego este detalle de pintarme los hombros. No sé quién me mandó a hacer eso. Pero la verdad que sí batallé mucho por lo que lo sellé. Y luego para quitarme la verdad que tuve que darme dos lavadas para que pueda salir. Y la verdad que sí se sella demasiado. Bueno, le puse un poquito de polvo translúcido para que no quede húmedo. Y de esa manera pues fue difícil para retirarlo. Luego con esa base blanca de L.A. Girl pues ustedes ya vieron hice como unas nuevecitas. Y con un delineador blanco que este de aquí es de la Splash. Ya saben que tienen código de descuento CADOL1. Y bueno, hice como si fueran unas estrellitas supuestamente. Bueno, ya ese detalle ustedes lo pueden hacer. O si quieren lo pueden omitir. O como gusten. Luego también lo que ocupé fue un poco de iluminador. Este es de la Splash. Y la también le puse en los pómulos. En la parte de la nariz. En las partes que ustedes quieran resaltar. Incluso también en la parte de los hombros. También le puse iluminador. La verdad el iluminador realza muchas partes. La verdad que se ven súper lindas. Y más cuando te tomas las fotos quedan súper bonitas. Así que puedes tomarlo mucho en cuenta. Luego voy a estar utilizando estos labiales. Que la verdad me encantan de Huda Beauty. Lo que me gusta es que se ve como un espejo o galaxia. La verdad se ven súper bonitos estos labiales. Y voy a estar utilizando solamente en el centro de los labios. Como pudieron ver solamente lo apliqué ahí nada más. No apliqué a los costados. Para que no se viera como que tan grande los labios. Y bueno mis dolls. Eso sería todo. Espero que les haya gustado nuestra colaboración. Y no te olvides también de chequear el canal de mi amiguito Milo. Para que también vayas a ver su colaboración de él. Y bueno no te olvides de apoyarnos. Regalar un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Así que nos vemos mis dolls. Y cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.